Insegura de mi vida tú te fuiste, te alejaste después que me envolviste Bebé, tú pa' mí te moriste, pero yo siempre recuerdo cuando te despiste Yo recuerdo en mi cama, yo no te decía no te vayas Ya tú a mí ni me llamas, y por inseguridad siempre se falla Abusa, ya tú ni me usas, todavía pienso en cuando me hiciste la rusa Baby, siempre te noto confusa, porque quieres bicho pero siempre te raro ¡Vamos, vamos!